No, por si se parece. Pero bueno, nosotros queríamos tener un testimonio vivo. Sí. Ay, ¿de cómo es la suegra de Lourdes? Ay, qué hija de eso. En serio, estamos charlando con mi suegra. Escuchá, escuchá. Buen día, Marilú. ¿Estás ahí? Hola. Bienvenida, Marilú. Yo voy a decir algo. Ni en mi cumpleaños me dieron esta sorpresa. Claro. Hola, Lourdes. Bueno, yo dije recién, Marilú, yo dije que mi suegra era todo lo bueno. No sé si estabas atenta en la llamada, en la nota. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Vos sos demasiado buena conmigo. Vos sos una excepcional esposa, madre y compañera de mi hijo. Así que sí, vos sos todo lo bueno. Marilú, Marilú, te hablamos para que... No, Marilú, la idea es que hables mal de Lourdes. Queremos generar polémica. La televisión es así. Queremos generar polémica. Marilú, cocina. Llega tarde a los eventos familiares, por ejemplo. Que no levanta la mesa, que está sentada ahí y no hace nada. No, no, no. No, nada. Marilú. Yo la pondré a Lourdes. Bueno, ¿con qué suegra te identificas vos? Sí. A ver. Hay una suegra encantadora. Está la negacionista. Está la controladora, negacionista, mami suegra, suegra adivina o suegra telefónica. Yo creo que me identifico más con una suegra presente. Ah, qué bueno. Qué linda. No, no invado, pero estoy atenta. Estás atenta. No controlo, pero si me necesitan, ellos saben que cuentan conmigo. Qué bueno. Así me identifico. Eso es importante. Pero qué suegra que tengo. Te ganaste el cielo. Yo ya me gané el cielo. Te ganaste el cielo. Marilú, acá Renzo siempre dice que hay problemas de hijuelas de por medio y lo dice al aire. Y yo me siento ahí en compromiso. Y bueno, qué mejor que ella que diga la verdad. Sí. Renzo, Marilú. Para no me hagas pedido. Somos el que abrió esta polémica. Jamás dije eso yo. Desde principios de año siempre hablamos de Marilú acá a las ocho. Marilú, discúlpame que te preguntemos, Marilú, ¿cuántas nueras tenés o cuántos yernos? ¿Cómo es la situación? Yo tengo en la actualidad una sola nuera, que es Lourdes. Claro, claro, claro. Una sola nuera. Es difícil, cuando no hay... No tener la posibilidad de elegir. No hay comparación. No tenés, no tenés, es la que hay, digamos. Es lo que hay, no te queda otra. No, 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 no es la que hay, es la que eligió mi hijo y por eso la quiero y la respeto. Por supuesto. Ahí está. Qué bueno. Toma, muy bien. Escucha, pero cuando vos la conoces... ¿Cómo te cayó en ese momento hace... La primera vez. ¿20 años más o menos? No, un poquito menos. Hace mucho. ¿Cómo te cayó la primera vez? Hace mucho. Ella le hizo una nota a Fernando, porque Fernando tocaba guitarra, estaba en un programa. Ah, bueno. Y le hizo una nota y él ha venido muy enamorado de ella. Ah, como la reina Leticia. Mirá vos, ya. Sí, sí. Y él me decía, ay, vos crees mamá que me dará boliche, que sé yo. Y yo le digo, claro que sí, porque no hay nadie mejor que vos. Claro que sí. Ah, Fernandito. Para una mamá nada mejor que un hijo. Fernandito es el hijo de mamá. No, porque mi hijo es también encantador. Es excelente, podemos decirlo, sí. Bueno, Maribú, feliz día de la suegra, te queríamos decir. Feliz día, Maribú. Muchas gracias. Y felicidades a todas las suegras. Gracias. Ahí está. Gracias, Maribú. Dice que en un 75% somos muy buenas. Muy bien. Nos informamos, pero nos informamos con las mismas fuentes. Con las mismas fuentes, 75%. Bueno, que tengas buen miércoles. Adiós. Gracias, Maribú. Beso grande. Chao, Maribú. Gracias. Chao. Gracias. 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 Esto es jugar fuerte. Ustedes me quieren expulsar de la casa y jugaron fuerte. No les salió bien, quiero que digan, ¿no? No, no salió bien. No salió bien. Está políticamente correcta, Maribú. Así es mi... Así es mi... Y yo decía mi fuerza. No la pudimos sacar de ahí del libreto. Nada, nada. Mirá que hicimos esfuerzos. Yo intenté tirarte bajo. ¿Será que soy tan buena, chicos? Como el mejor fiscal, ¿viste? No. Te juro, nada. Hoy ya nos extendimos, así que no sé si saludo. No, ya no hay. Digan rápido si quieren. No, no hay saludos. Saluden así en masa, así. Chao, saludos. Un beso a todos los que nos ven. A las suegras, a los suegros. Gracias por vernos cada mañana. Vamos a la pausa. Me voy a comprar regalo para mi suegra después de... ¡Feliz día de la suegra!